Bueno, la verdad este libro se denomina Vida Sana, Corazón Sano. Está dedicada a la salud, principalmente a la salud cardiovascular de las personas, a la conducta de vida que deben llevar o que deben pretender llevar, que es una conducta de vida insana, como dice el título del libro, Vida Sana, Corazón Sano. Entonces, ahí hay muchas cosas, muchos temas para tener en cuenta, para considerar. Aparentemente, a lo mejor a algunos de entrada no le llamen la atención, pero sí, cuando geren el libro van a comprender que es una cosa muy importante leerlo, porque algo de él lo van a sacar. Este libro, digamos, tiene un origen. Vos me preguntás el origen. Y tiene un origen. Hace 11 años yo había hecho algo para los clientes de la farmacia Colac, digamos que también se llamaba Vida Sana, Corazón Sano. Y, lógicamente, era de menos volumen, menos actualizado, menos modernizado que este libro actual. Incluso no contaban aquella oportunidad con la colaboración de los profesionales, los cinco profesionales que participaron conmigo en la elaboración de este libro. Los voy a nombrar. El cardiólogo doctor Fabián Berardo, mi hija Silvia Cristina Escola, la nutricionista Betiana Bormino, también Luisito Rizzo, que, digamos, colaboró en la parte de ejercicio, la parte física, y de mi hijo Daniel, que también participó conmigo en la parte donde se hacen las consideraciones sobre los medicamentos que deben utilizarse. O sea que conté con un respaldo, digamos, científico en este trabajo. Va a ser un libro muy útil, una guía, ¿no?, como para tener en cuenta siempre a mano en casa, porque a veces hay muchos mitos alrededor de lo que es la salud, justamente como mencionaba el tema de la medicación, y qué bueno, ¿no?, contar con el conocimiento de usted y los profesionales que lo apoyaron para tener, ¿no?, un libro de consulta diaria, se podría decir. Sí, efectivamente. No solo en la parte de medicación, que lo hay mucho considerado en el libro, sino también en la parte alimentación. Incluso en la parte final del libro hay un complemento donde existen recetas precisamente para desarrollar esta vida sana, para tener un corazón sano. Incluso hay tablas de calorías de los alimentos, en fin, tablas de colesterol que contiene cada alimento. Digamos, 100 gramos de tal alimento tiene tantos miligramos de colesterol. Un ejemplo, digamos que no. Bien. ¿Eder es la primera experiencia que tiene así en la realización de un libro? ¿Era una materia pendiente que tenía y ahora se puede concretar? ¿O surgió la posibilidad y, bueno, Gustoso también lo realizó? Bueno, en realidad está enganchado con el libro que hice hace 11 años y con una charla que yo tuve con el intendente de nuestra ciudad, el doctor Omar Enrique Príncipe, que valoró muchísimo aquel trabajo que yo le presenté de hace 11 años atrás y me motivó para hacer este libro. Y bueno, de ahí surgió todo y acá tenemos el libro después de 10, 11 o 12 meses de trabajo sobre el tema. Bien. ¿La presentación cuándo va a ser? El próximo sábado, o sea, este sábado, aquí en el lugar de, digamos, que tiene muy bonito la municipalidad, en el sector de exposición y ventas del salón que es donde está el auditorio. Ahí se va a realizar la presentación. A las 20 horas en punto vamos a arrancar, digamos, la charla en el ofrecimiento del libro a la población. Es una charla que va a tener aproximadamente 30 minutos. No vamos a leer el libro para alcanzarlo. Y para después... Para que la gente, obviamente, después lo pueda tener. El libro va a estar disponible allí después, obviamente, en la Feria del Libro, para quienes lo quieran, ¿no? Sí. Tengo entendido, sí, efectivamente, el libro va a ser sin costo para la población, para aquellos que verdaderamente lo necesiten. Tengo entendido que, como la municipalidad es un apoyo, ha reforzado la cantidad de, digamos, de libros editados y creo que hay alrededor de mil libros para entregar a la población. A la población. Entonces, echa la invitación a todos los que quieran asistir, entonces, este próximo sábado a la hora 20. El próximo sábado a la hora 20. Lo esperamos a todos, así le brindamos incluso un libro finalizado a la charla.